Está claro que a este momento crítico de las ventas de las asociaciones de comercios hay que ponerle ingenio, mucho, y uno de estos planes, estas ideas promocionales fundamentalmente, campañas que tienen que ver con internet, con las compras online en días específicos, se comenzó a medianoche y termina el miércoles, la idea es esto, aprovechar, bajar lo que se pueda en cuanto a precios y poder mover un poco el mercado. Esto es lo que cuando organiza la Cámara Argentina del Comercio Electrónico, habla también de objetivos, y uno de los objetivos es este justamente, poder vender en poco tiempo, mucho. Bueno, hay un ejemplo, comenzó la medianoche de hoy, en 6 horas esta mañana ya había un millón de personas que ingresaron a hacer sus compras, obviamente, los viajes son hasta aquí, son los que más visitas tienen. Hay mucha diferencia en algunas páginas y en otras también uno puede ver, a través de las redes sociales, quejas con respecto a que ha subido el precio. Han, por ejemplo, cotizado hace 2 o 3 días atrás y ahora el precio está bastante más elevado, con lo cual también existe la posibilidad, ojo, por parte de quien va a consumir y que tiene claro que ha pasado esto, de hacer la denuncia correspondiente. Y aquí me parece que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno se entusiasma, ve un número que finalmente no termina siendo, o por ahí no ve la letra chica, y se entusiasma y termina siendo o pagando prácticamente lo mismo. Por eso, vamos a ver con los que saben, porque lo que estamos hablando, además de este hot sale en particular, es en un claro comportamiento, cambio en el comportamiento del consumidor, y eso es lo que nos dice Andrés Escala. Son todo tipo de promociones online, son descuentos masivos que se encuentran, es una campaña publicitaria para en estos tiempos, bueno, justamente ahora, atravesando tiempos de crisis, para tratar de volver a repuntar en ventas. Sí, vas a encontrarlo tanto online, como también en locales comerciales físicos adheridos a estos grandes descuentos, digamos, son grandes oportunidades de venta. Ahora, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Yo que por ahí no soy, a lo mejor, muy ducho en el tema de las compras online, a la hora de aprovechar este hot sale. Claro, principalmente hay que saber qué se quiere comprar, o sea, para no dejarnos bombardear con toda esa cantidad de publicidad que nos quiere vender cualquier cosa, entonces hay que tener en cuenta al rubro y también al producto que uno esté buscando, para poder tener una idea tentativa de precio, y muchas veces no dejarnos de engañar con ese 40, 50% de descuento y realmente tener una oportunidad enfrente. ¿Hay algunos tips, por ejemplo, de la gente que más sabe a dónde conviene, cómo conviene? ¿Por ahí conviene, qué sé yo, las grandes marcas o las casas más chicas? No sé, ¿qué tips me puedes dar? Sí, y comparar, comparar principalmente y tener alguna noción del precio del producto que ya se esté buscando, porque si uno sale a buscar por buscar, ahí es donde por ahí no encuentra realmente una buena oferta. Y como tip, entender que más allá de que sea una venta online, estamos protegidos por la Ley de Defensa del Consumidor, la 24.240, y hay cosas que se tienen que respetar, como el precio tiene que ser claro, los detalles tienen que estar claramente del producto específicos, así que bueno, eso principalmente. Ahora, a ver, es de público conocimiento que las ventas en los negocios han bajado frente a la crisis económica. ¿Esto también se refleja en los hot sales? Sí, igualmente hay que entender que la costumbre del consumidor fue cambiando, y obviamente compra mucho más online y compara mucho más rápido, porque ya conoce los productos, lo que está queriendo comprar. Entonces, la comodidad de la computadora creció muchísimo, en 2018 y 2019 ha crecido la venta online, y bajó mucho lo que es una venta mostrador, propiamente dicho. ¿Es complemento de la venta online a la mostrador o es competencia? En algunos casos, en los que son productos commodities, sí, son competencia, y también obviamente es complementario no estar hoy en internet, es muy difícil poder seguir vendiendo.